La comisaría de la policía de Guadalajara condenó el ataque perpetrado hoy entre Circuito Loma Dorada y Circuito Loma Sur, Colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, en el que murieron cuatro elementos tapatíos. La dependencia indicó que no cesará en su labor para coadyuvar a las autoridades estatales en detener y castigar a los responsables, al señalar que esta agresión es producto de las detenciones importantes de integrantes de grupos del crimen organizado, que los policías han realizado en las últimas semanas, En cumplimiento de su deber Expuso que no cesarán los esfuerzos que realiza la comisaría de la policía de Guadalajara para hacer de la ciudad un lugar seguro, ya que acciones como estas no amedrentan el valor ni el espíritu de servicio de los policías, quienes día a día arriesgan sus vidas para preservar la paz, el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos. Señaló que el artero ataque ocurrió la mañana de este lunes, cuando el comisario de agrupaciones, Eduardo Plazola García, salía de su casa para iniciar un día más de trabajo en compañía de tres escoltas y fueron sorprendidos por varios individuos que les dispararon. Refirió que Plazola García y sus escoltas repelieron la agresión y lograron lesionar a algunos de los atacantes, quienes escaparon, al señalar que en los hechos también perdieron la vida a los policías Roberto Saucedo Torres, José Aguilar Flores y Marcela Guadalupe Maciel Herrera. Expresó que de inmediato se montó un operativo para buscar y detener a los agresores, por medio del cual aseguraron un vehículo que presuntamente utilizaron los agresores, además de otras evidencias e indicios que se pusieron a disposición del Ministerio Público, y de esta forma ayudaron en las investigaciones para identificar y detener a los responsables. Resaltó que estos hechos no los desaniman ni los hacen temer, los policías de Guadalajara seguirán el trabajo, con el firme propósito de mantener el estado de derecho y llevar ante las autoridades a quienes pretenden vulnerar la seguridad de Guadalajara, dijo.